Bueno, nosotros hemos acordado ya con el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de la empresa en los términos que va a anunciar la Gobernadora el día domingo en la Asamblea 1º de Mayo, más algunos ítems que siempre hemos venido trabajando del Convenio Colectivo de Trabajo, así que, como le dije en su momento, en la conciliación obligatoria y en los procedimientos formales logramos destrabar este conflicto y agradecer, aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para agradecer enormemente el esfuerzo, la dedicación, aproximándose de un día tan importante para todos, como es el Día del Trabajador, una mención muy especial para absolutamente todos los trabajadores de la empresa de agua, porque siempre decimos que es una demanda diaria, no horaria, es una demanda horaria, no diaria que tienen cada uno de los muchachos, tanto del sector de redes, de plantas y pozos, de comercial, de telefonía y seguramente, bueno, del laboratorio que nos convoca hoy, es un enorme, primero, un enorme placer y una gran satisfacción poder lograr este tipo de certificaciones y un enorme placer estar al frente de una empresa en donde el recurso humano es tan importante. Teniendo en cuenta, bueno, este arreglo salarial y el aumento de algunos insumos, ¿se tiene planificado el aumento tarifario? Nosotros lo venimos evaluando, yo hablaba con sus colegas la vez pasada, nosotros hemos tenido un incremento de diciembre al día de hoy, sumado con un 9% que está aumentando hoy el combustible, casualmente hoy, aproximadamente del 30% solamente en combustible, por lo tanto tenemos que darnos mínimamente el trabajo de empezar a evaluar los costos y los beneficios. No estamos hablando de un incremento inmediato, pero sí con mínimamente una evaluación de impacto financiero, porque no hace falta, se los diga a ustedes, ustedes saben, la inflación está, según el índice del Congreso, se espera una inflación arriba del 40% anual, estamos teniendo mediciones mensuales de alrededor del 3 al 5% mensuales, entonces lógicamente mínimamente debemos darnos la labor de empezar a analizar los costos para tomar una decisión si hay que tomarla más adelante. Doctor, ¿cómo se está trabajando en el tema pérdida de agua? Que hay muchos reclamos en el Valle Central. Bueno, nosotros permanentemente, nosotros no nos sacamos, le saco con las pérdidas de agua, pero sí las hemos reducido sustancialmente. Hoy tenemos en desbordes cloacales el número de pendientes cero, es decir, que se atiende la demanda que sale inmediatamente en el reclamo y hemos reducido sustancialmente las pérdidas en la vía pública. Lógicamente que la SAIS la seguirá habiendo, la intención nuestra es lógicamente y rápidamente bajar la brecha que existe entre la demanda del usuario y la intervención de la empresa y creemos que en ese aspecto hemos mejorado y sabemos que tenemos que todavía seguir mejorando. Continuando con la readecuación que podría haber de la tarifa, ¿cuál es el proceso? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, existe cierta polémica e incluso se ha judicializado el aumento de la tarifa de la energía eléctrica. No, no puedo hablar yo inteligentemente de los procedimientos de la empresa de energía porque realmente no los conozco. Sí conozco los procedimientos en el incremento de la empresa de agua y en este caso haremos primero la evaluación de costos y de impacto financiero y después, como corresponde en este aspecto, si es necesario hacer la audiencia pública, por supuesto que la haremos.